Le dieron un dólar más y él pues llevó a su cargo y cuando dio un dólar, no, no voy a regresar a dejar el dólar. Y él cuenta de eso, hermano, fíjese bien, pues un dólar ni más pobre ni más rico, si fuera más, pues valdría la pena. Solo porque era un dólar lo fue regresar. Si regresa un viejo de asiento, lo regresa. Pero lo transformado, aunque sea un penny, lo tiene que regresar. ¿Cuánto te dice? Amén. Dijo, hermano, usted, háblame, padre. Y entonces los hermanos, pues, oye, eran perseguidos para predicar a Cristo. Eran perseguidos. Y aquí, hermano, se fue una vez que le contamos de que estábamos predicando en la Tropicana y salió el security y nos dijo, ¿saben qué? Aquí no tienen derecho a predicar ustedes. Y nos fuimos, hermano. Nos fuimos. Como que, en el momento que nos dijeron, como que estábamos esperando que nos corrieran, salimos corriendo todos. Sí, hermano, no insistimos. Y ya dijimos, no, ya no nos vamos a predicar ahí porque es prohibido. Por eso yo le digo a usted, ¿verdad? Pues, a nosotros no presiden, pero por otras cosas. Porque debemos, estábamos, usted es la que está hablando. Hay hermanos que deben y se andan corriendo. Si puede, hasta se cambian de iglesia. Pero no importa, hermano, siempre vas a deber. Algún día te lo vas a encontrar en la tienda grande. ¿Verdad? En la pulga. Y ahí te voy a decir, dirá, ¿y qué pasa? ¿Qué no me has pagado? ¿Andas haciendo compras? Pues, entonces, mame. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. El apóstol Pedro, hermano, le hubiera perseguido por predicar a Cristo, pero estaba, estaba, estaba afirmado, estaba firme este hombre que no iba a salir corriendo allá. Y dice, diciendo, no os mandamos estrictamente. Mire lo que le están diciendo, hermano, los del concilio a Pedro y a Juan. Le están diciendo, les hemos dicho a ustedes estrictamente que no enseñen ese nombre. Y ahora habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina. La sacaron a Jerusalén de la doctrina para meterlo a la doctrina del Señor. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo, Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire qué transformación de hombre del apóstol Pedro, que aún en medio de que el concilio los estaba, hermano, enfrentando y los estaban acusando. Pero qué buena acusación, hermano, es esa. De que los estaban acusando de que Jerusalén estaba detrás de ellos. Jerusalén había cambiado la doctrina que ellos tenían por la doctrina de Jesucristo. Los estaban acusando. Quizás, hermano, estos hombres creían de que Pedro y los demás apóstoles se iban a Chico Palacio, y se iban a sentir temerosos, ¿no, hermano? Qué respuesta más tremenda la que le dice el apóstol bajo el poder del Espíritu Santo, hermano. Es necesario obedecer a Dios antes, específicamente, antes que a ustedes. ¡Halelú! O sea, que si tu patrón te dice, no predique el Evangelio aquí, ¿qué ha ido usted? No me conteste. Lo primero es pensar en el cheque, no, ya no me van a pagar. Boquita, cállate. Sí, ¿verdad? Chicharrón. ¡A la mano sea Dios! No, este hombre había sido transformado por esa experiencia poderosa del Espíritu Santo, y tenía una convicción tan tremenda en su alma de que iba a seguir predicando a Jesús, que le gustara o no le gustara a estos hombres. Sí, había una disposición en su corazón, en el versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer frente a por causa del nombre. ¡Gloria! ¡Valeluya! ¡Valeluya! ¡Qué tipo más Dios! ¡Gloria a Dios! Los agarraron, hermanos, y les pegaron una paliada del diablo. ¡Santo Dios! ¿Qué les parece? ¡Gloria a Dios! Yo les aseguro, si a mí me agarran un security ahí en el Tropicana predicando, y me llega a pegar, ese yo le echo el bote y lo demando. ¡Gloria! Sí, porque aquí no se cae por demanda, ¿verdad? Sí, hermano. ¡De volada ya vuelve uno! Uno es mirar, este security me pegó por estar predicando a Jesucristo, porque simplemente me hubiera sacado ya, punto, tranquilo. O hubiera llamado a la policía, pero no, me golpeó, me puchó. Así que levántame un acta porque lo voy a demandar. Y después les pido oraciones a ustedes, ¿verdad? Para dar el diezmo en la demanda. Pero no se me capea, bro. Yo pienso que si en ese tiempo pudieran existir la demanda como hoy en día, ni aún así, Pedro, los apóstoles demandan a esta gente. ¡Wow, hermano, mire, los agarraron a soltazos! ¿Cómo dicen ustedes los mexicanos? ¡Ah, chistazos! Una vara de mezquite. ¡Pla! ¡Pla! Yo me imagino a estos brothers ahí, hermano, mire qué convicción, qué transformación la que tenían los potos pelos. ¡Uh, que lo hubieran agarrado antes! ¡Cómo les hubiera ido a esos tipos, hermano! ¡Sí, hasta machete caminaba el todo! Caminaba una espada, mire, como la que caminaba Cantín, hermano. Lo sacaba con un pelo y lo partía por la mitad. Y donde ponía el ojo ponía la cutache, ese hombre. Lo agarraron transformado porque si no, olvídese. Así no matan cine, ese hombre. ¿Verdad? Así no matan cine. Pero lo agarraron transformado, ¿verdad? Yo me imagino a los apóstoles ahí, hermano, mirando la espalda ahí, hermano, y cada golpe, yo me imagino a esos brothers. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí, hermano? Porque dicen que salieron contentos, alegres. ¡Qué locura, hermano! ¿Cuándo usted ha visto a alguien que lo están apaleando que salga alegre? Sí, hermano, si yo agarrar uno de ustedes, o ustedes me agarran a mí y me pegan una buena golpeada, hermano, yo no voy a salir alegre, voy a salir echando chispas y buscando cómo agarrar una piedra para defenderme. ¡Aleluya! Sí, porque si yo le digo a usted, no, yo no le hago nada a usted, entonces no me lo va a creer. Entonces voy al otro lado mejor. Y tal vez si llega a pasar, entonces quizás pues no le voy a hacer nada. ¿Verdad? Pero de una cosa que no lo por seguro, que no me voy a salir riendo. Aunque no le haga nada, no voy a salir riendo. Quizás llorando hoy ahí, hermano, y no de gozo. Pero como este hombre había sido transformado, ¡blah, blah, blah! Los venquearon a los brothers, hermano, y miren, ¡qué bonito! Y ellos salieron de la presencia imposible. ¡Gozoso! ¡Bendito! ¡Gozoso! Si eso es, hermano, que cuando hablan en contra de uno y todo esto, andamos con una cara de sopilote muerto. Que no nos dan el sol. Queremos fulminar a la gente. Ahora que nos agarraron a mi chicotazo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué gozoso! Ni que nada, hermano. Pero ellos sí, hermano, porque habían sido transformados por el cuerpo del Espíritu Santo. Había una convicción. Se fija, hermano, lo que es el tener una convicción. El apóstol Pedro y estos hombres tenían convicción, hermano. Y no les iba a importar lo que les hiciera. Ellos seguían. Iban a seguir haciendo la voluntad del Señor, aunque les hicieran lo que les hicieran. ¡Ah, que los mataran! Pero ellos iban a seguir predicando el Evangelio. Ya ves, ellos murieron, hermano, por andar predicando el Evangelio. No se echaron para atrás nunca. ¡Ay, Dios! ¿Verdad? El apóstol Pedro, usted ya sabe lo que le dio. ¿Verdad que dice que lo crucificaron con la cabeza hasta abajo porque él dijo que no era digno de morir con el Maestro? ¿Y por qué lo mataron? Por predicar. No se rasgó el brother. ¡Amén! ¡Aleluya! Cuenta un testimonio, hermano, cuando Rusia, ¿verdad? La cortina de hierro. Cuenta un testimonio de que agarraron a unos hermanos predicando. Ya se lo contó, pero los hermanos que no lo han escuchado. Predicando en ese pueblo, ¿no? Y los agarraron a los policías. Dieron, ¿saben qué? Ustedes saben que es prohibido predicar aquí. Ustedes pueden caer presos inmediatamente, pero no los vamos a echar presos. Pero los siguen predicando. ¡Váyanse! Entonces ellos siguieron predicando. Entonces los agarraron. Le dijeron, ya les dijimos que se vayan. ¡Váyanse! Entonces les dijeron, no. No nos vamos a ir, vamos a ir predicando. Vamos a ir a los predicados, por ejemplo. Los amarraron, hicieron una caldera ahí. Ustedes saben, fue una, ¿cómo se dice? Una fogata, pero de la puerta, hermano, ¿verdad? No fue un foforito ni nada, hermano. Como que iba a agarrar a un puerco. ¿Verdad? Y les prendieron fuego. Les dijeron todavía, no van a predicar a Jesús. Vamos a predicar. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, maldita! Que les vamos a prender fuego. A ver, encenderlo de volada. ¡Gloria a Dios! Y les prendieron fuego, brother. Y cuenta el testimonio de que mientras ellos estaban siendo quemados, ellos se pusieron a cantar una alabanza al Señor. Y que ninguno de ellos pegó un grito de dolor. ¿Quién crees que estaba allí? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es mi belle convicción! eso es tener convicción yo les digo sinceramente no sé cómo autoría yo o cómo autoría usted no sé no nos vamos a llenar la boca de verdad de que ah no yo quizá él sería el primero que sale corriendo vamos a prenderle ahorita un fósforo con un fósforo es suficiente hermano ya un hoguero olvídese un fósforo nada más a ver vas a ir predicando te voy a quemar no el rebando gran fela y a ese sí quémelo a ver bien hermano aquí tengo fósforo y para que no se le apague ahí tengo gasolina también para que uno a veces dice no yo no 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 ni él hermano si hay veces cositas tonteras digamos ahora llegando a ese estreno pero somos transformados yo dudo que nosotros no somos transformados la verdad es que sí hermano somos transformados ¿verdad? somos transformados yo no estoy diciendo que no es transformado no hermano no verdad tranquilo no se preocupen estamos en el mismo barco todos juntos ¿verdad? hay veces nos avientan al agua pero nos volvemos a subir hermano punto no volvemos a subir ¿verdad? la cosa es que que no tenemos que quedar al agua hay que volvemos a subir y el apóstolo hermano mire que tremendo wow dice solo para ofrecer lo que leímos el apóstol Pedro y los demás apóstoles le dijeron wow que privilegio tan grande el que nosotros tuvimos hoy en este momento en este momento